Atalaya es una ciudad que está en constante crecimiento. Prueba de ello es el crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad. A diario llegan camionetas 4x4 todoterreno. Asimismo, las tiendas de ventas de motos y mototaxis están experimentando un incremento en sus ventas. Esto, sin lugar a dudas, hace de que nuestra autoridad esté trabajando en forma constante en temas como prevención de accidentes de tránsito. En ese sentido, se viene realizando trabajo de señalización horizontal de las calles pavimentadas en nuestra ciudad. Este proceso de señalización mediante pintado con pintura especial para tráfico se realizó mediante una licitación pública, la misma que fue colgada en el CEASE. A este proceso se presentaron tres postores, logrando ganar la empresa del atalaíno Luis Alberto Rengifo Peña, cuya empresa se vio favorecido tras el riguroso control supervisado por el notario público de nuestra ciudad. Tras ganar la buena pro y al no haber reclamos por las empresas limeñas que participaron, se procedió a la ejecución de la misma. Actualmente se están señalizando las calles del centro de la ciudad, con flechas que indican la dirección de las calles. En las esquinas se presentan flechas que guiarán a conductores y peatones cuál es el sentido de las calles. Cuando culminen los trabajos, cualquier persona podrá conducir un vehículo con total seguridad, ya que todas estarán señalizadas. Para este trabajo, la empresa está utilizando maquinaria apropiada, la misma que cumple doble función, limpieza de partículas de polvo e impregnación de la pintura a través de presión de aire, la que garantiza que la pintura atomizada pueda llegar hasta los rincones más impenetrables del pavimento, garantizando con ello la durabilidad del trabajo. Estos trabajos le dan otra cara a la ciudad. Merced al trabajo responsable de la Municipalidad Provincial de Atalaya para evitar accidentes de tránsito. Sin embargo, es de mencionar a la población que de nada servirá el trabajo de señalización si es que la población en general no pone de su parte, como por ejemplo, no cruzar por media calle, hacerlo únicamente por el crucero peatonal, las mismas que están pintadas con líneas blancas. Los transportistas no deben invadir las áreas para los peatones en las esquinas. Ellos deberán frenar antes de la línea blanca que cruza la calle. Asimismo, está prohibido estacionarse en zonas rígidas, como por ejemplo, la cuadra de la plaza en el frontis de la Municipalidad. Todo esto está considerada como zona rígida, si podrán hacerlo en las cuadras de Iquitos, Rimac y Amazonas. De esta manera contribuyamos todos para lograr que nuestra ciudad sea ejemplo en educación vial. Estos trabajos continuarán hasta la señalización de un 100% de las calles pavimentadas en las zonas de los reductores de velocidad, conocidos también como rompemuelles. Se procederá al pintado y colocación de avisos luminosos de prevención. Si trabajamos todos con responsabilidad vial, seguiremos siendo una ciudad tranquila, sin accidentes que lamentara.